El titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, compareció este miércoles ante el Congreso local por las acusaciones del supuesto encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Ante legisladores y legisladoras, el funcionario defendió su institución y su labor realizada en el caso de Ariadna. Además, consideró que las acusaciones hechas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, son con tintes políticos. Venimos a aclarar que todo esto que está pasando se basa en un dato inexacto. Nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico que hicieron nuestros legistas que trabajan desde hace muchos años y que tienen mucha experiencia en la Fiscalía del Estado, expresó Uriel Carmona. El fiscal dijo no conocer el dictamen de necropsia realizado por las autoridades de la Ciudad de México, ya que aseguró que su función no es juzgar, criticar y mucho menos descalificar el trabajo realizado por otra Fiscalía Autónoma de otra entidad. Uriel Carmona afirmó que la Fiscalía respaldará a su personal forense hasta llegar a las últimas consecuencias jurídicas, ya que el tema de las necropsias se decidirá en los juzgados y tribunales, en donde dijo que le darán la razón a la dependencia de Morelos. Nosotros hicimos un trabajo limpio y la verdad siempre se sabe y sale a flote, y estamos confiados en que así será, agregó. Asimismo, aseguró que todo está debidamente documentado en la necropsia realizada al cuerpo de la joven por los peritos de Morelos, la cual debe servir a la Fiscalía Capitalina. Uriel Carmona celebró que ya haya detenidos por el feminicidio de Ariadna, aunque reiteró que la necropsia realizada por la dependencia estatal debe servir a las autoridades capitalinas para que no haya impunidad en este caso. Finalmente, el fiscal de Morelos negó categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente, con Rautel N., quien se encuentra detenido junto con Vanessa N. por su presunta participación en la muerte de Ariadna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.